Se me hacía tarde, ya me iba... Hoy en Córdoba Ahora hablamos de una semana muy importante... ...que se está celebrando estos días, en la semana de la 11... ...bajo el lema Capaz de Ser Capaces... ...donde nos están mostrando a través de diferentes actividades... ...a ponernos en su lugar, a ponernos en conocer las capacidades... ...que tienen las personas con un tipo de deficiencia visual... ...como es su día a día y también para concienciarnos... ...la necesidad de inclusión, de adaptación... ...que hace falta, pero no por parte de ellos... ...por parte nuestra, para ayudarlos a formar parte de nuestra sociedad... ...para hablar de todo ello, de esta semana, de esta intensa semana... ...tenemos a Francisco Valdera, el consejero territorial... ...en Andalucía, Ceuta y Medilla, aquí en Córdoba de la 11... ...bueno, en primer lugar empezamos asistiendo a una exposición... ...en el Círculo de la Amistad, que está abierta creo que hasta el 12 de abril... ...una exposición trifológica, donde además podemos tocar... ...y conocer, cómo podéis captar vosotros a través del tacto... ...estas esculturas, estas obras de arte... ...una exposición para todos los públicos, Paco. Correcto, buenas tardes, la verdad que lo has explicado muy bien... ...la semana de la 11 arranca con su tercera edición en Andalucía... ...y efectivamente trata de visualizar la cara más desconocida de 11... ...que es la prestación de servicios dirigidos a la plena integración... ...de las personas con ceguera y deficiencia visual grave. Es una cara más desconocida porque realmente a la 11 se nos conoce... ...por la vertiente de juego, pero realmente gracias a ese juego... ...esa venta de los productos 11, podemos realizar este tipo... ...de prestación de servicio, que es lo que nos facilita la vida... ...realmente a las personas con ceguera y deficiencia visual grave, como te he dicho. Y luego por otro lado, pues también tenemos un carácter indicativo... ...que también has explicado tú, que es el cómo superamos los obstáculos día a día... ...qué herramientas utilizamos, qué actuaciones son las más adecuadas... ...y un poco pues dar a conocer a la sociedad todo eso que está detrás de la 11. Estamos preparados para normalizar la situación de las personas... ...con esta deficiencia visual o ceguera, tanto en negocios como en instituciones... ...porque claro, por ejemplo en los museos siempre vemos esa etiqueta... ...por favor no tocar, ¿no? Entonces, bueno, eso llama mucho la exposición... ...que hay en el círculo de la amistad, ¿no? En el que, bueno, es necesario tocar... ...para conocer la obra, para saber cómo percibís vosotros el arte... ...y toda esta escultura, ¿estamos preparados o no? Bueno, la verdad que la sociedad cada vez va avanzando más... ...se nos va viendo con más normalización, gracias a una entidad como es la 11... ...que es única en el mundo, pero yo creo que sí, tengo esa esperanza... ...y que cada vez todo es más fácil, es verdad que aún así hay barreras todos los días... ...que hay que ir superándolas, pero la sociedad va poniendo un poquito cada vez más de su parte. Bueno, hoy hemos asistido a los medios de comunicación a un desayuno a ciegas... ...en el que, bueno, les tengo que decir que nos ha impresionado a todos... ...hemos salido de allí con muy buenas sensaciones y muy concienciados... ...de que estas personas, más que una discapacidad, sois muy capaces de muchas cosas... ...porque no es nada fácil, les puedo asegurar, echarse un café, untarse una tostada... ...o simplemente saber que tenemos en nuestro alrededor sin liarla, es muy difícil... ...bueno, cuéntanos hoy, aunque ya he explicado hoy un poquito en qué ha consistido esta actividad. Bueno, pero la verdad es que esto no es la primera vez que hacemos este tipo de actividades... ...de ponernos la piel de las personas con ceguera... ...pero sí que era, nosotros pretendíamos de la ONCE dar un giro distinto... ...y era, para nosotros era muy importante que vosotros que sois los que siempre transmitís... ...este tipo de experiencias, pues realmente sintieseis como era la experiencia en sí... ...en vuestro cuerpo, de esa forma, la próxima vez que transmitáis un tipo de evento... ...como este o actividad, seguro que le vais a dar otro enfoque también más sentimental, seguro que sí. Totalmente además, bueno, nos han enseñado a tener en cuenta además varios factores... ...tenemos que conocer que cuando una persona ciega está en un restaurante, por ejemplo... ...el camarero debe informarse en los servicios de hostelería y en este tipo de negocios... ...para informar a personas como vosotros, saber o explicar en qué parte del plato está cada cosa... ...no os habéis dicho según las agujas del reloj, para esto hace falta formación... ...una formación que además está a la mano de todos por parte de la ONCE. Correcto, la ONCE va haciendo de vez en cuando un tipo de cursillo de estos dirigido a hostelería... ...por ejemplo, entre otros sectores y se suele hacer bastante frecuente... ...de hecho los establecimientos cada vez van apostando más por este tipo de servicios... ...las cartas incluso se van actualizando con los códigos QR... ...que no necesitan ni estar ni siquiera en braille... ...a veces también las propias cartas no juegan con los contrastes... ...y muchas veces también son molestos para las personas con deficiencia visual... ...y tan sencillo como un código QR puede actualizar todo este tipo y poner en disposición a todo el mundo... ...además hay que apostar por un turismo de la discapacidad... ...de hecho se va haciendo cada vez más y está teniendo mucho más resultado en toda Europa. ¿Todavía nos quedan algunas chillas de Paco? Pues sí, mañana por ejemplo tenemos unas jornadas con el sector del taxi... ...también importante a la hora de dirigirse a un afiliado o una persona que lleva un perro guía... ...tienen una aplicación también muy interesante y se podrá ver también cómo la usan... ...que es una aplicación sonora que va marcando la carrera y el importe de la carrera... ...todo es avanzar, es decir, normalmente el usuario de ONCE... ...suele ser una persona que utiliza mucho el taxi o el transporte... ...con lo cual todo lo que le facilite pues siempre va a tener esa dependencia del usuario y es importante. ...es asegurarse un tipo de clientela al fin y al cabo. Y además fútbol. Un fútbol, sí, una actividad de fútbol muy interesante, muy ilusionante... ...será el viernes a las cinco y media, las pistas si nos lo permite el tiempo... ...porque parece que va a ir un poco en contra... ...en la zona de Vistalín, unas pistas públicas que hay enfrente de la ONCE... ...y vamos a tener la suerte de tener a Miguel Reina para hacer el saque de honor... ...con lo cual invitamos a todo el mundo que pueda asistir, lo va a disfrutar seguro. ¿En Córdoba aprobamos o suspendemos en inserción y en aceptación? Pues no estamos muy mal tampoco en Córdoba, la verdad es que no... ...hombre, hay mucho que mejorar como en tantos otros sitios... ...pero la verdad es que nos sentimos arropados también por la administración y por otras asociaciones. Y hay que tener en cuenta que aunque esos productos de juego de los que he hablado... ...son tan importantes para la financiación de proyectos, para ayudar a las personas... ...para que esos técnicos puedan hacer esos programas, tanto... ...bueno, para todo tipo de personas de todas las edades que son los que llegan hasta ONCE. También ayudáis mucho a la inserción en el sector privado y en las instituciones... ...tienen que aprender todavía mucho porque ni siquiera se cumple el nivel de contratación... ...en las instituciones, ¿no? Es un poco difícil todavía. Sí, es difícil, pero bueno, ahí también tenemos dentro de nuestro paraguas, digamos... ...de nuestro Grupo Social ONCE, tenemos al Grupo Ilunión que apuesta por el empleo... ...y gracias a ello pues tenemos muchos tipos de contrataciones en muchos sectores. ¿Una persona con deficiencia visual o con ceguera es capaz de hacer todo? Sí. Hay que quitar etiquetas ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el propio lema de la ONCE lo dice... ...capaces de ser capaces y lo estamos demostrando. Hay cada vez más usuarios que van a ONCE por el ritmo que llevamos, el estrés... ...la forma que estamos siempre, ¿no? Delante de pantallas... ...¿hay cada vez más usuarios por esto o se va mejorando? No, la verdad es que tenemos bastante usuarios, lo que sí que hay cada vez son menos ciegos totales... ...porque la medicina y los avances de la ciencia van hacia adelante y efectivamente... ...pero sí que tenemos todavía pues deficientes visuales graves, sí que aumenta, sí... ...hay muchos tipos de patologías. ¿Y edades? ¿Edades de los usuarios en Córdoba? De todas las edades, la verdad es que la afiliación llega desde niños de la edad temprana... ...cuando nacen hasta que casi llega la hora de un afiliado, es decir, tenemos de todas las edades. Hay que cuidar los ojos, ¿no, Paco? Sí, sí, efectivamente. Mejor la prevención que la curación, sí. Correcto. ¿Con esos son los principales errores que tenemos? Porque, bueno, cada vez, como he dicho, tenemos más pantallas a las que miramos muchas horas al día... ...quizás productos que usamos, ¿no? Para nuestros ojos como gafas de mala calidad... Productos, no, exactamente, o no utilizar protecciones en el trabajo que también son importantes... ...la verdad es que son indispensables las vistas. Como has visto hoy, la falta de un sentido es bastante complicado adaptarse. Como he puesto yo, como lo comentaba justo antes, da un poco de vértigo, ¿no? Da un poco de vértigo escuchar, ver que hay algo alrededor y no identificar qué. Entiendo que esto es más difícil para las personas que han visto antes que para las que no lo han hecho nunca, ¿no? Porque tenemos situaciones adquiridas por haberlas visto que no salen directamente. Entiendo que será más difícil para esas personas, ¿no? Claro, en un caso de ceguera congénita, pues lo que nosotros tenemos las dimensiones no las tienen bien definidas. Es decir, la altura, los espacios, el grosor, son cosas muy difíciles. De hecho, hoy, por ejemplo, el técnico nos explicaba que para que una persona que tiene una deficiencia, o sea, una ceguera congénita, pues tenga lo que es el concepto de un edificio, tiene que empezar por explicarle una maqueta, cómo se desarrolla el edificio y luego ya explicarle lo que son las diferencias de altura. Una persona que ha tenido la ceguera en un momento de su vida, tiene ya lo que son los espacios definidos y las dimensiones. Con lo cual, en ese aspecto, sí que es mucho más fácil, ¿no?, el aprendizaje. Sin embargo, lo que es el tema de desarrollo del tacto y del oído es mucho más potente en la persona que es congénita, como es lógico. Los sentidos se desarrollan mucho más. ¿Y cuánto se tarda aproximadamente en reestructurar hábitos? Me refiero, personas que… depende de la persona. Depende de la persona. Hay que tener en cuenta que el choque cuando hay una pérdida de visión es enorme. De hecho, realmente yo creo que las personas no se recuperan nunca, ¿no? Es decir, es un estado de shock que también tenemos dentro de nuestros servicios un servicio de apoyo psicología que es necesario y fundamental también. Luego pasa por otros estadios que es el servicio de rehabilitación visual y básico. En fin, hay un montón de tiflología. Podríamos estar hablando de muchos servicios. Tenemos muchos técnicos dentro de ONCE, ¿no? Y ese proceso puede alargarse o puede ser más corto. Depende de la persona en sí. A mí me gustaría resaltar dos cosas ya por último. Una, esto no es una semana al año. Las personas con alguna deficiencia visual o ceguera se enfrentan día a día a muchas cosas que la damos por hecha porque están ahí y la hemos aprendido así y no son así. Y dos, es muy importante respetar al viandante o a la persona que va por la calle porque muchas veces no identificamos que esa persona tiene o porque no va con un bastón, porque no va con un perro guía. No identificamos a esas personas que tienen esa deficiencia y esto es muy importante para vuestra seguridad. Efectivamente. La semana pretende concienciar y reivindicar lo que hacemos dentro de ONCE, pero esto es una lucha que tenemos día a día y un trabajo diario que tenemos en la organización. Y no podemos dejar de hacerlo, como es lógico. Lo único que intentamos es abrirnos una semana al año para que la gente tenga conciencia, tome conciencia de lo que hacemos realmente. Pero esto es diario y para eso la concienciación también tiene que ser diaria por parte de la sociedad y el respeto. Es muy importante. Además, las nuevas formas de movilidad, las hablábamos justo antes de la entrevista, esos patinetes que no se oyen muchas veces, los coches eléctricos, que mañana ha hecho la atención, que el ruido nos molesta a algunos, pero para otros hay información. Exacto. Para la persona con ceguera el ruido es indepensable. No está marcando los objetos que tenemos delante o los obstáculos. Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí. Esta es vuestra casa, la Casa de la ONCE, para lo que necesitéis siempre, para divulgar, para explicar a los cordobeses y a las cordobesas las capacidades que tienen estas personas. Yo les animo a, no sé si, probar en casa o ir a la ONCE a que les expliquen cómo, no sé, desayunar a ciegas, como hemos hecho hoy, porque les puedo asegurar que les va a cambiar completamente la visión. Y como hemos dicho, las capacidades que tienen estas personas es muy difícil. Paco, yo creo que todavía estoy hasta mareada. Todavía me acuerdo de esa sensación y es muy difícil. Pero bueno, la verdad es que es un trabajo impresionante el que hacéis y como hemos dicho, esta semana no es una semana, son 365 días al año y hay que ponerse siempre en la piel de los demás. Muchas gracias y bueno, a disfrutar, por lo menos esperemos que el tiempo nos deje del partido de fútbol. De acuerdo, pues muchas gracias, Rocío, a vosotros. Gracias.